La Tertulia Estaba hablando de cómo, cuando yo empecé la carrera hace muchísimos años, estaba haciendo una arquitectura blanca, abstracta, conceptual, esta primera casa está en Almería, la siguiente está en Miami, y es lo mismo, o sea, digan lo mismo, esta es Inivisa, ¿verdad? Bueno, lo mismo, entiéndeme, o sea, era una en Habeach, otra en Ibiza diferente, esta, que tal, no sé qué, esta, estaba haciendo esta arquitectura. Oye, yo estaba encantado, me parecía fenomenal, y me iba muy bien, y me las publicaban, y ganaba pasta. Pero, la pura realidad es que no estaba contento, o sea, me parecía que todo esto estaba muy bien, pero me estaba repitiendo, que era pura... manieta, ¿eh?, que, bueno, y entonces entro en crisis, y ¿por qué entro en crisis? Bueno, entro en crisis pensando en todo eso y tal, pero además, porque entra en mi vida un psiquiatra. Perdón, perdón, no es que yo fuera a las sesiones, no, es que era como clientes, ¿verdad? O para Vallejonagena. Vallejonagena, el premio a veces, no sé, sonará, a los jóvenes, no, pero bueno. Viene Vallejonagena al estudio y me dice, quiero que no hay una casa muy interesante, que es muy brillante, se me siento muy bien. Y dice, no, pero no, pero no quiero esas casas tuyas de cubierta plana y tal, yo quiero una casa barroca portuguesa. De por ciento voy a hacer una casa barroca portuguesa. ¿Por qué? Pues porque no soy ni portugués, ni barroco, ni no sé qué, ni tal. Y, bueno, imaginaos una discusión con un psiquiatra. Una cosa. Y entonces, y yo ya con la idea clara de que todo esto, que estaba muy bien, pero que me se han dicho en día y era un maquillonesco. Y entonces, imaginaos, no, y entonces, no, porque quiero cubierta inclinada, no te quiero cubierta inclinada. ¿Por qué? Pues porque no, eso no es una razón, pues es verdad, porque la modernidad siempre hay tan grande. No, es porque no sabes, sí sé, pero no quiero. Eso tampoco es una duda. Bueno, no os voy a decir a ti más. Y al final, la casa de Reyes Panagera, tú te acuerdas de esa idea, al final el tío se salió con la suya y le hicieron una casa en ladrillo, la primera casa que hacía yo en ladrillo, con madera y con una cubierta inclinada. La única que he hecho en mi vida, cubierta inclinada, eso sí. En la escuela suspenso. No, bueno, en la escuela suspenso que va, si tuvo un éxito extraordinario. Bueno, en su época, bueno, pero eso sí, ¿qué cubierta inclinada? Una cubierta 60 metros de larga a dos aguas en cobre y tal. Con eso, bueno, el tío, no le arruine, pero casi. Y eso fue. Y entonces ahí es donde ya decidí. Nacho, no puedes seguir con este mundo. Este mundo es muy fácil, muy tal, muy no sé qué. Pero hay que investigar, hay que aclarar y tal. Y empezó la... Y entonces yo empecé a hacer esta... La arquitectura y la materia. Algo que tuviera que investigar en diferentes materiales. Y donde me cuenta también que cuando tú trabajas en un sitio... Ay, perdón, yo me voy a poner esto porque yo me enrollo tanto y yo creo que lo importante es que luego hagáis preguntas. ¿Te quieres andar así? No, no sé, no. Nunca he desatado. Me duro en un sitio, no. Dos materiales. Javier Carvalho. Javier Carvalho. Javier Carvalho que nos decía que la arquitectura tiene que estar enraizada. Enraizada quiere decir respondiendo al entorno, pero no solamente al entorno físico, también al histórico. Porque el espacio es un lugar por el que pasa en la historia. Y entonces empezamos, correcta, y empezamos con el cemento oxidado. Y la primera casa que hice fue esta casa en las matas, que fue una casa toda en cemento oxidado y con sulfato de cobre. Y con unas chapas de acero corten y tal que había. Y que, bueno, y la verdad es que tuvo bastante éxito. Y ahí dijo, oye, oye, tú caramba. Pues es verdad que esto de la materia funciona, ¿no? Entonces, es una casa como todas las vuestras. Nos hemos especializado en viviendas unifamiliares enormes. Dale, coser, dale. Y entonces, casi todas estas, intentamos que la entrada sea como muy discreta y tal, y que solamente se vea la importancia de la casa hacia el otro lado. Que es un gran especialista, Borromini, nos explicaba cómo te comprime Borromini y de pronto explota. Explota, y es el de la roca, ¿verdad? De entrar con compresiones, expansiones y tal. Pues esta entrada de aquí, la casa está semi-enterrada por aquí. Y luego hay otra cosa que es muy importante, como veis. Perdonad si os enrollo, si me enrollo. No, 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 no. No recuerdo, si os somos arquitectos y nos diviertan en la terra. Claro, pero todo este tema, en una vivienda burguesa, el tema básico es la privacidad, ¿verdad? Y entonces, la imposibilidad de ver aquí, de determinar en estos sitios qué es dormitorio, cocina, estar no sé qué, es la auténtica privacidad. No poner unas vallas y unos tíos con fusiles, como hacen los narcos y tal. Vale, eso no es privacidad, eso no es... No, 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 aquí no hay vallas, no hay... No, pero nadie se ve... Perdón, no me voy a enrollar, ¿por qué? Porque... Bueno, yo... ¿Eh? Aprovecha la privacidad de con nosotros. No, pero lo quiero dar la vara, oye, que a ver si... Pero veis, que yo creo que aquí, la auténtica privacidad... Bueno, además, esta cosa divertida, es lo que tú decías, tan barroco, ¿verdad? De que para entrar necesitas, primero subir unos perdaños, luego pasar por ahí, luego girar a la derecha, luego entrar allí, luego te vas comprimiendo. Y cuando aquí, de repente, abres la puerta y dices, ¡oh, oh, oh, triple altura, ¿no? Bueno, esos efectos que hemos aprendido todos de nuestros maestros, se ven aquí. Y luego, todas estas ideas que a mí me parecen que es muy importante. En esta casa, frente a aquellos muros blancos que había hecho siempre, típicos de la modernidad, que hablaban de un futuro maravilloso, higiénico, por si... No, la realidad está contaminada. Estamos hablando de un presente contaminado, no sé qué, no. Pero además, de la historia, porque la verdad que todo esto es... Había un crítico, fantástico, por cierto, que decía, cuando vio esta casa, habló de las influencias que tenía de... de... yo no sé si es mexicano... Barragán. Barragán. Dice, de Barragán, con estos tres colores y tal. Y yo dije, no, yo creo que no. De verdad que no es Barragán. Esto, la influencia es esos muros romanos, desvaídos por los que ha pasado el tiempo, por los que se notan, no, ¿verdad? Bueno, es evidente que hay citas, o sea, es una cita al corvo, es evidente, pero no el corvo rojo, blanco, verde y no sé qué tal, sino oxidado, ¿verdad? Así que, no, no. Bien, no voy a enrollar con esto, pero esta fue la primera casa en la que yo me di cuenta que efectivamente había que funcionar con los materiales. Aprovechando lo barato que era esto, hice un asilo de ancianos en Alcázar de San Juan con este mismo sistema, con este cemento oxidado con sulfato de hierro y esta es la cabeza, esta es la cabeza con dos enormes planos que aparecen por allí, tenía la iglesia por dentro, pero es una iglesia en la que levita toda la parte del convento que está aquí arriba. Bueno, que no me voy a enrollar, porque ahora vamos a hablar de materiales. Conozco lo que dice un abogado también en Alcázar, Chabó, porque es que además coge el color, te ha cogido el color de la tierra, de Alcázar de San Juan, que es rojiza. Claro, eso yo creo que es bonito. Ha cogido, ha ido cogiendo. Mirad, en la misma tierra, y le puse los olivos. Esto es falsea, este color. Es una, es una, muy roja. Muy roja. Sí. Marro rojo. Y entonces, bueno, es en Alcázar. No es de lo mejor. Ha ido mejorando. Además ha ido cogiendo más color. Claro, claro, eso es lo bueno, que es en sucia, que como Roma. Bueno, luego empezamos con el hormigón liso, con hormigón, en la Facultad de Periodismo de Navarra, que fue un proyecto maravilloso, en la que nos dijeron, ¿por qué no utilizáis también el sentadio? Era un momento en el que estábamos interesados en el hormigón, y es esto, todo un edificio. Es que me da rabia, quitaros el tiempo, pero es que yo andaría con... ¿Tengo el tiempo? Sí, bueno, me quito la chaqueta. Y vamos a poner... Es que, estoy hablando con arquitectos, y por lo tanto nos divierte también la composición y todo esto, la Universidad de Navarro, no sé si la conocéis, el campus es espectacular, es una maravilla, una cosa y tal, pero los edificios que había eran como muy clásicos, ruso y muy cosquilla, y entonces había que dar... ¡Bua! ¡Un petardo! Y entonces, frente a ese campus absolutamente maravilloso, plantea un edificio como muy ciego, muy ciego, muy ciego, con una composición muy ciega, en el que solamente aparece la visión de, desde ese lado, todos los demás muros de hormigón y tal, y con un elemento curioso. Os lo digo a vosotros, a otros no se puede decir y tal, pero veis que todo este muro tiene una especie de torre hacia aquí, y otra tumbada hacia aquí, que es el oratorio, y todo lo demás es un muro y demás, y que solamente tiene dos fisuras, dos fisuras, esta fisura de aquí, y esta otra fisura de aquí, una vertical y otra horizontal, y se entiende porque, como veis, aquí hay un paño, y esto es una escalera, que viene paralela al... Y esta es otra escalera, pero perpendicular hacia allá. Y en estos, en esta fachada, solo hay un momento. En esta escalera, hay un peldaño, solo uno. Y en esta escalera, que viene aquí, y luego hacia aquí, hay un peldaño, solo uno, en el que se ve el campus. Así como es así, y en esta, y en esta, solo uno. Ni en el anterior, ni en el posterior, se ve absolutamente nada. ¿Qué es? Y yo les explicaba también ahí, y decían, es que estamos, somos arquitectos, y para nosotros, la escalera, no es, un elemento, que va, de la cota cero, a la cota 3.22, por ejemplo. No, tiene que ser una experiencia. Y entonces, nosotros vamos a ofrecer a los alumnos, esa experiencia, de un peldaño, en el que de repente, se ve el campus, qué maravilla, y en el siguiente, ya no se ve nada, y en el anterior, tampoco, ¿no? Es, como decía Oscar Wilde, el tipo perfecto, de placer perfecto, dura poco, y te deja insatisfecho. Bueno, perdón, esos rollos, que el método, pero bueno, entonces, el vestíbulo, es todo ese espacio, con las vistas, vienen solo por ahí, y tal, y, en cambio, toda la luz, viene del techo, es un muro, ese muro ciego, tiene un escenario enorme, es el muro el que ilumina, ¿no? Es toda esa contradicción, y tal, toda esa cosa, yo tenía un artículo, también, hablando de la arquitectura, sin ventanas, porque no hay cosa más horrorosa, que la ventana, pero bueno, ¿sabes? no me voy a meter con eso, ¿no? Pero, ese vestíbulo, es el lugar, de encuentro, de los alumnos, y de los profesores, que eso es la universidad, ese ayuntamiento, de alumnos y profesores, buscando, ¿verdad? Bueno, perdón, voy a ir rápido, porque me he metido, es mejor que tal, y luego, el tratamiento, de los, aquí se ve, en esta sección, se ve, se ve bastante bien, a ver si tengo una, sí, aquí, sí, esto se puede, se ve, como, para que no entre luz, aquí, está muy remetido, el vidrio, ¿verdad? Hay vistas, pero no luz, y toda la luz, viene de aquí, este es el gran vestíbulo, ¿verdad? ¿Se ve la? La vestíbulo, genos enormes, que aparecen, que van componiendo, también, para que no, la verdad, es de un hormigón, absolutamente maravilloso, pero a veces, el bronzante sale fatal, y entonces, hay que abujar, ¿no? Y entonces, ¿por qué se ha dado? Bueno, hay que abujar, esta es una casa, en la moraleja, que hizo ahí, una casa salvaje, bestial, enorme, fijaos, para una familia, que tiene, ocho hijos, es normal, eso, y entonces, incluir, esta es Marquesa Virla de Aldama, una calle, muy importante, pero con muchísimo tráfico, y entonces, la parcela es enorme, y entonces, la casa, lo que es, tiene, pues nada, es muy, arquitectura es meter orden, las cosas, ¿no? Por eso hay todo, cuando es complicado, ¿eh? Entonces, bueno, pues la parte común, la parte de servicio, la parte, perdón, la parte de los padres, esta, y la parte de los hijos, bueno, eso es más o menos sencillo, pero, lo que quiero decir, es que, el tema de la privacy, de la intimidad, de la, de la, aquí se da, porque se entra, a través de un patio, sin ventanas, y sin nada, solamente hay una puerta aquí, un paso, un porche, ¿no? Es una casa del patio, entonces, se va bajando, y te encuentras, si que es el patio, y tal, y dice, pero ¿dónde? ¿Cómo se entra? ¿Qué? Pero no hay, los coches se dejan aquí, a la izquierda, ¿no? Hay que cruzar, por una parte de madera, para llegar al, bueno, sigue el patio, se pasa incluso ya, aquí me pasé, porque ya está foso, ya vamos a poner tiraña, sí, claro, no, pero un poco la idea también, es que eso de mi casa, es mi castillo, ahora que, el que entra, y todos ciegos, y, pasas por la pasarela del foso, y ya, y luego encuentras la casa, que se abre al jardín, a los, plásticamente, a un jardín, que es una maravilla, con sitios que van volando, allí, con los porches esos, que permiten que entre el aire, también por arriba, y por el otro lado, bueno, patios y tal, eso es divertido, eso es el centro de Santa Antía, y no puedo decir, eso está cribando, está acabada, y no lo hay en... hormigón de un jardado, esa y esta, las dos, ah, no se ve en la materia, porque ese hormigón, no estaba hecho, también como el de Pamplona, que estaba hecho, con unos paneles fenólicos, increíbles, que no se reutilizaban, encerados, maravillosos, una piel, verdad, era como una piel, de novicia, de novicia, bueno, que, ese pues, supongo que, agujero, pero, es muy bonito, y de ahí aprendí, aquí, en la sede de Santa Lucía, en este proyecto, era, aprovechamos, también lo mismo, pero, con un hormigón blanco, y con árido, impresionante, de mármol, de maca, que entonces, que la miga, parece azúcar, parece de azúcar, que aparece en la pasta, otra vez, cuando no se esté, grabando, os puedo contar, como conseguí, que fueras de hormigón, no, 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 se puede, el disco, el disco se corta, esto se corta, esto se corta, esto se corta, esto se corta, el cliente, porque, el empregado, lo cuentan, no, lo cuentan, yo cuando, yo cuando, yo cuando estuve, eso estudio, que me dejó, el fútbol, antes de pasar, aprendí a tratar, aquí, salía, tengo una comida tonta, y venía con el encargo, no os voy a contar, todo el lío, pero, esto era una ampliación, de un edificio horroroso, que había aquí, y entra una ampliación, y entonces, ganamos el concurso, con la memoria, hablando, de con la ampliación, del ayuntamiento, bueno, que para el río, no voy a contar, y entonces, pero aquí, el tema es también, muy, voy diciendo, nada más, pequeñas, cosas, ideas, y luego, si os interesa alguna, pues luego lo comentamos, la idea de que, evidentemente, un edificio de oficinas, es un problema, de flexibilidad, de un planta máximo, aprovechamiento, circulaciones verticales, y a ser posible, la estructura exterior, para no molestar, y que tenga, la mayor flexibilidad, y eso es, una estructura exterior, pero, una estructura arquibetónica, no hecha por una máquina, o un ingeniero industrial, es decir, que no solamente, el problema, es de, máximo aprovechamiento, mínimo material, sino también, máxima expresividad, y eso es lo que hace, que, esta malla, estructural, no sea, exactamente, la necesaria, en términos, matemáticos, o de la, no, sino que venga también, a veces, se duplica, a veces, la viga horizontal, se remete, aparece, una celosía, de árboles de bronce, aquí arriba, verdad, para señalar, también, la parte, piano nobile, el sitio, de dirección, y consejo, y tal, es la escultura, que en todos, los sitios, de la gran vía, se pone siempre, en la esquina, pero ya integrada, adentro, y tal, bla, 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 que supongo que es ese, venga, voy rápido, porque yo creo, pero aquí se ve, esas estructuras, mira, se ven que, de vez en cuando, el pilar se gira, jo, jo, porque, porque soy arquitecto, jo, jo, eso no es una máquina, ay, perdóname, no he utilizado, no he hecho, no he hecho, no he hecho una máquina, que me dice, 40 por 40, o 27 por 27 y medio, a veces, los pilares se giran, y a veces no, y a veces vienen, bien, todo ese es un discurso, que a nosotros, o, o la parte de arriba, de eso, es un discurso, que a nosotros, yo creo, esto también es el primer, gran espacio, que se hace en Madrid, yo creo, del Plata, El patio a la americana, el edificio, que ofrece un patio, para que la gente entere, como los grandes edificios, en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, y en Madrid, no hay, la gente, para que cierren las puertas, o sea, aquí no hay, pero hay como un portero, un vigilante, el tío, con la metrallita, no, entre ustedes, disfruten del patio, con el mismo diseño, bien, bueno, todo esto es una labor, de, de, camelar, convencer, ilusionar, al cliente, verdad, que es, es que se me olvida, que usted, grabando, borrárselo de camelar, no, dices, camelar, el gitanos, enamorar, se traduce, muy bien, y camelar, eso no lo sabía, sí, claro, también, pues camelar, el gitan, eso, bueno, entonces, de repente, después de eso, nos metimos, hubo un gitanos que hicimos muchas cosas de hormigón, y decimos, no hemos hecho de tabla, qué magadilla de hormigón, el hormigón de la, de, de la heroicidad, el del colbu, el que empezó, con, 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 esto de tabla, pero no este, entonces, y aparecieron unos amigos, eh, judíos, encantadores, que les cabele, y les dije, ah, voy a cambiar la cadera de hormigón de tabla, no sé si se ve ahí, esto es todo de tabla, no sé si se ve, todo ese elemento, pero, esto es esa entrada, también, con el curro, curvo que aparece, y tal, aquí se nota un poco más, ¿verdad?, toda esa textura, que es una belleza, ¿verdad?, que hay unas sombras, y lo hemos hecho mucho, luego hemos hecho varias, pues, esto, esa textura, que es una maravilla, ¿verdad?, aquí están sus hijos tirando, ¡trua, plau, plau!, ahí con, bueno, eh, eh, la materia, el disfrutar del material, y de las texturas, y del, ¿verdad?, bueno, fenomenal, esa es también, una capilla funeraria, que vimos en la casa de San Juan, que, eh, utiliza también el mismo, ese fue antes, el mismo encofrado, de, no sé, pero, de, de, tal, pero, más rosado, porque la arena de allí es roja, es muy ruginosa, ¿verdad?, como la tierra, y entonces queda rosado, y el contraste, entre esos prismas, de las capillas, de cada una de las capillas funerarias, y la, y el rosado del hormigón de tabla, creo que es interesante, ¿no?, que hace, bueno, espérenme, bien, eh, esta es la entrada, tal, no sé qué, bla, 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 piedra, ah, esta es una barra, y esta casa, es de un gran cliente, le admiro, le admiro, porque le he hecho cuatro casas, y, no solo no le ha arruinado, sino que sigue, sigue entusiasmo, no le ha arruinado el mío, y lo más admirable, estoy diciendo, dos casas a hijos suyos ahora, que han nacido en mis casas, han crecido en mis casas, en esas cuatro, y quieren seguir viviendo, ahora que están casados, no, están admirados, no me digáis que no es, eso es de lo que te compensa, toda una vida, bueno, este le había hecho la casa de Miami, esa blanca primera, esa que, como se agitan, tal, luego le hice, la de oxidada, de, de, la oxidada, la primera que os he puesto, larga, así, tal, tal, así que, y luego, le hice otra, y vino un día diciendo, Nacho, quiero otra casa más grande, y tal, porque le haces más caro, bueno, pero yo me hice en piedra, con piedra, con sal, sí, estoy harto ya de eso, me has hecho vivir en una fábrica oxidada, ¿verdad? el suelo era de ser endoxidado también, y las paredes en el interior también, y ahora yo quiero un poco más, y quiero vivir en una casa con paredes blancas, y paredes blancas, oye, tú, y con, y me encantaría que paredes en piedra, ¡qué piedra! pero, era de piedra, como de, 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 de la sierra, no, pero bueno, de, y entonces de repente digo, pero bueno, qué idiotez, claro, qué oportunidad, de hacer una cosa en piedra, y te dije, te lo voy a hacer en piedra, ¡ay, gancho, qué gente, y se dice en piedra, y dice, ¡ah!, pero ya verás que piedras, y entonces, claro, lo que dice pues esta casa, que es la casa Géod, son pedruscos, pedruscos que pesan entre 6 y 12 toneladas, que son los costeros, ¿sabéis? los costeros, los bloques que desechan en las, en las caderas, porque claro, sacan con los barrenos, son unos prismas enormes, luego cortan toda la parte que está rugosa, y quedan un prisma perfecto, que es el que, ¡papapapapapapapá! hacen los, y eso que ahí lo tiran, pues eso es lo que yo quiero, y me lo llevéis, la casa Géoda, le dije, te voy a hacer una casa, la casa Géoda, esas Géodas que son los pedruscos, esas piedras rugosas, que se abren y están cristalizadas, y todo, tu casa es blanca, blanca, hay que saber por dentro es todo el bandolero y por fuera rugoso, salvaje con esos cortes en los lados en los que aparece el vidrio que es lo que va a aparecer por dentro como en la geola, ¿verdad? y entonces, pero claro esto es pedulgado, y eso tiene una gran ventaja la que es ese salvaje 2.500 metros pero, con este despiece enorme en el fondo, si no ves a una persona aquí, has perdido la escala y no te parece porque no hay cosa más horrorosa, ¿verdad? bueno, no sé qué os parece a vosotros, pero seguro que estamos de acuerdo, que esas casas de ricos que se presentan opulentas, diciendo aquí estoy yo, mira cuánta columna mira qué tamaño mira qué mejor que pase inadvertido que no sepas lo enorme es una casa inmensa pero un tercio está enterrado para que no se vea y el resto con ese tamaño enorme en vez de los prismas pero mira ahí pues no sabes si es un un cenicero o un guiopar pero no será pero en el fondo esta es la cuerda principal con lo cual una persona luego veremos una fotografía de esto y aquí te das cuenta del tamaño pero bueno pero también lo presento ese prisma solamente por el lado más estrecho y el largo el que no se ve de tal manera que entras así y aquí hay todos esos temas que me divierten de esto por ejemplo Bernini mi gran maestro ¿no? toda la piedra que vuela sobre el vidrio todo que vuela sobre el vidrio como admirablemente sorprendentemente como en el sepulcro de Alejandro VII ¿no? que no sabes como vuela y tal ¿no? bueno aquí se ve la casa tiene tres plantas pero solamente se ven las tres en los patios interiores que aparecen por los lados aquí se ve la entrada al garaje claro lógicamente hay que tal pero bueno y y aquí esto es la idea en la enorme casa que sube mucho más que todo esto por aquí solamente cuando ves una persona te das cuenta y el interior es también un interior totalmente blanco y negro pero complejo con triples alturas es como una un cubo la ruina que admite todo tipo de cosas y luego con una cosa trepanado todo vaciado con pasarelas interiores para dar aquí se ve un poco eso es una pasarela interior lucernarios por aquí y luego otra cosa me enrollo mucho otra cosa que creo que es importantísimo esta obra está hecha para aquí a esta gente que tiene mucha pasta hay que convencerles y yo creo de que son los cardenales de hoy en día los que tuvieron los que financiaron a Miguel Ángel a Rafael y a Leonardo y a no sé qué y tal y tienen que hacerlo ellos ahora con los jovencitos ¿no? tienen obligación su dinero es para algo y entonces ha hecho un paráfono en la actualidad lo que dice no es verdad bueno perdón no en muchos pero te aseguro que a mis clientes les he pedido te cuento historias luego te puedo contar historias de clientes míos uno me acuerdo perfectamente que cuando estábamos hablando en su casa yo voy al MoMA y salgo de mala leche me dijo coleccionista ahora fuimos al MoMA juntos coleccionista se puede y este es un financiero que lo que me gusta es mira todo esto es una obra hecha para allí que se mueve tal de fotografías que se mueven y toda esta casa toda la casa es blanco y negro para que mira este vestido este salón con un enorme mural de Fernando Pagola hecho para el sitio con una esa biblioteca es muy divertida la biblioteca aquí se ve la biblioteca que se entra por detrás y no se ven los libros pero se lo dije directamente una casa sin libros no puede ser pero los libros que tenía eran libros de aeropuerto y entonces bueno no pasa nada tengo una librera en que se vean solo las sombras de los libros y no sabes si es el doctor Johnson o y es una biblioteca en que coges por detrás o subes por aquí para coger y solamente es de vidrio y ves las sombras una cosa bonita esto es que conoce muy bien al cliente y le tratan porque a Vallejo Nájera le hiciste cuéntalo de la piscina cuéntalo de la piscina la casa de Vallejo Nájera que es esa casa salvaje alargada así de 60 metros se convierte inclinada tiene pobre y tal con ese cuando termina dice quiero hacer una piscina y yo empecé a pensar uy Dios mío una piscina de riñón aquí ¿para qué quieres una piscina? dice no, para hacer talvos perfecto y entonces le hice una piscina de 50 metros de largo por uno y medio de ancho porque no tengo ni idea pero oye pero este tema sí porque tú quieres hacer largos pues ya está 100 metros y da y vuelta y además sabes tienes de ventaja añadida que no tendrás a los nietos haciendo la bomba ahí solo para ti bueno bueno quiero decir que el trato con el cliente es una veis esto es el interior que es todo un laberinto de lucernarios esas aquí se ve una escultura también roja colgada como una garrapata que sale de ahí arriba hecha para el sitio y el pobre diario ¿qué vas a hacer aquí? no te preocupes venga tú papá esto es ¿eh? no te iba a decir que este hombre el cliente este a parte de tener un mensaje un cliente rico tiene mucho sentido del humor mucho lo de la biblioteca lo reímos enormemente y además yo le digo también mira Gonzalo tú eres un tía absolutamente maravillosa fenomenal magnífico y además tienes una pastilla así increíble tienes una responsabilidad todo eso pero no sabes nada me dice no lo ves no sé nada y él me decía muchas veces ¿y esto? ¿estás convencido de eso? dice Gonzalo ya lo comprenderás y dice vamos ya lo comprenderás y luego me ha dicho una cosa que es absolutamente maravillosa cuando me hice feliz en la cuarta casa lo han hecho y yo ahora me doy cuenta que no puedo vivir sin arquitectura y la maravilla es que sus dos hijos que le estoy haciendo en las casas ahora en una parte de Marín y otra en la Moraleja que ya están casados y tienen niños oye han nacido en estas casas y han nacido uno nació en la casa de mi amigo otro nació en la casa de 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 oxidada y tal y yo me acuerdo que en la casa oxidada con este que se hacía y entonces a los cuatro hijos quería hacerles casas suites con el dormitorio y una parte de esta y un cuarto de baño y tal y dije Gonzalo ni de vera a la princesa le vamos a hacer una suite increíble la pobre desgraciada que es la única que está con estos salvajes aquí a los cuatro hijos habitaciones de colegio mayor baño compartido para los cuatro baño compartido porque si tienen luego gimnasio piscina comienza y tal te van a seguir más raros y me hizo eso y ellos me odiaban también un poco porque habitación de colegio mayor y no solo eso sino que diseñé los muebles para estudiar con unas grandes cartas y eran de colegio mayor y tenían prohibido poner allí sus postes y también cuando yo iba a comer a la casa este Martín quitaba los postes de su habitación es divertido pero todo esto forma parte de la historia si te metes con el cliente en su vida perdón perdón que eso es la piscina el gimnasio el sitio de masajes que da un jardín muy japonés esto es sótano todo la piscina el gimnasio y al fondo está la piscina que tiene está enterrada pero tiene ese lucernario también que da la luz hacia bueno y aprovechando esto lo de la piedra pero esta es la piedra un gran cliente también es de unos clientes maravillosos hay que regalar muchas mujeres porque llegan a mí yo era primero que les digo oye Nacho me dijo tres consejos tú cuando yo estaba en COU en COU cuando estabas con los de Cano Lasso sí estaba con Cano Lasso en la universidad laboral y dijo tú vas a ver que tal nunca trabajes para la familia ¿ves? elija a tus clientes que los clientes no te elijan a ti tú elija a tus clientes ¿no te acuerdas? claro que he dicho tantas cosas en la vida bueno esto es un edificio ¿qué hemos hecho? esto también es una historia preciosa preciosa no sé si es una historia pero ya bueno una familia con tres hijos tres hijos maravillosos dos de ellos quieren hacerse un chalet en Puerta de Hierro uno me encarga a mí la casa y el otro no y el tercero dice yo quiero vivir en una casa tuya pero en el centro de Madrid ¿cómo que en el centro de Madrid? cierto regreso a la banca que es lo que me gusta y tal y entonces en la que es la banca el tío compró una esquina entre Hermosilla y Claudio Cuello lo tiró el último que se tiró el Madrid y me dijo hazme una casa para alquilar y yo vivo arriba en un duplex con jardines arriba mirando todo como el tío Gilito o sea encima de la caja era una vez y todas las hermanos van a abrir blu 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 y tal cogiendo alquiler todo lo de aquí es de alquiler y toda esta casa que es un duplex que viene por allá es de él y entonces le dice bueno veis aquí también como por un lado en Hermosilla admite siete alturas y en el otro seis nada más pues aparece también todo ese elemento que me permite tener dobles alturas en su porche y tal o unos bueno en fin los jardines y todo eso y hacer algo muy y todo esto es en piedra también muy barrio de Salamanca oye porque yo he llegado el último barrio de Salamanca ya está consolidado yo no puedo empezar a hacer una cosa con cosas así la verdad así y tal no vas a una fiesta y te invitas y vas educadamente y hay como tres como ¿no? black tag pues te la pones o si no o no vas ¿no? pero no vas de payaso bueno pues entonces si la fenestración del barrio de Salamanca es ordenada y tal pues y luego materiales buenos piedra todo piedra y bronce carpintería de bronce y tal bueno bien es un poco esto lo que ya en el interior evidentemente vosotros le darán vídeo voy a casa en Ibiza viene un queríamos hacer una cosa nos habían encargado ganamos un concurso para hacer una cosa dentro del vídeo y no sabíamos y entonces siempre se experimenta con la gente que tiene dinero es lo bueno uno puede experimentar con unas viviendas sociales entonces viene este gran amigo tiene un amigo personal inteligente que quería hacerse una casa en Ibiza y entonces yo me convencí bueno en la casa en Ibiza y bien entonces te lo vas a hacer la casita blanca la que tiene todo el mundo ¿no? con viguitas de madera y tal ¿eh? ¿no? hablas de una casa toda en vidrio toda absolutamente toda en vidrio con todos que desaparezca fijaos el tema es que la casa refleja en algunos momentos las la vegetación de enfrente el sitio es espectacular y le ponemos láminas de agua para que también le fres vea fijaros todo con esas láminas de agua que te va haciendo que a veces desaparece y otras veces refleja lo que aparece por allá y y luego son prismas todo y tal y de noche es como un polo porque es refreshing no es una casa para vivir en traje de baño ¿no? y tal bueno y ese fue en las matas se pasó muy rápido en la casa en las matas esa de allí cuando la vendió para hacerse la otra la otra que ande de piedra la compró un gran Nacho Polavo que es un tío fantástico muy divertido en este país y que tiene una colección de coches maravillosos y me hace mucha gracia el momento y eso no puedo contar me lo puedo contar porque me renazo es un encanto es una persona maravillosa llego al estudio y me dijo que un producto es ah que bien enhorabuena maravilloso y dice quiero que me la fríes eh sí que me la fríes y tal porque necesito o las espaldas garaje no no se queda que tal hambre vamos a ver sí sí no se puede pero pero tú dirías la verdad que te amplíen las meninas porque tienes un sirio más garante y tal hombre no es lo mismo ¿cómo que no es lo mismo? tú has comprado esa casa porque pero y que voy a hacer entonces bueno compra la parcela al lado y ya unos pabellones eso lo hice no sé no sé si lo explico ¿no? ampliado mujerano bueno esto es una lección de cómo tratar el cliente bueno entonces topró lo de al lado y para y además vamos a hacer un oxidado y tal ¿no? un garaje que es un garaje eso tiene una colección maravillosa es un espacio luminoso y tal donde vamos a dar fiestas también y tal quitamos los coches y damos fiestas y tal entonces y como hablando ¿qué os voy a decir? pero el pavés el pavés es donde empezaron el típico el garaje ¿no? y entonces pues no es una caja de pavés una caja de pavés entera de pavés por dentro luego tiene unas cerchas invertidas para que no se vean claro donde por aquí vendrá el aire acondicionado meteremos aquí un techo curvo un depredador y el aire acondicionado y todo y todo que sea así de tal manera que luego al otro lado el largo pues las cerchas vienen así en ese sentido que son curvas hacia allá la puerta que no se nota que viene aquí que no se nota y ya está y hacemos un sitio ah pues muy bien y esto es lo que hicimos una caja de pladur perdón de pladur de pavés en el que se van viendo las sombras que es lo bonito las sombras del jardín que aparece por allá por favor no os fijéis en los coches en la arquitectura que maravilla veis el techo curvo aquí ¿no? ¿eh? y todo ese ambiente bueno acero esto muy rápido muy rápido termino porque estaréis agotados pavillón en la expo de Zaragoza nos encargan con un pavillón ¿qué es una expo? pues ¿qué es un pavillón de expo? pues una cosa que tienes que hacer muy rápido y desgotarlo muy rápido ya está no puedes hacer hormigón ni nada y tal entonces descubrimos que oye pero no haces una cosa bueno además era Zaragoza en verano se caen los pájaros del calor o hay que hacer una cosa ventilada donde pase el aire haga no sé qué entonces nos encargaron la salida y la llegada del teleférico y entonces la salida es muy fácil era una cosa muy mudo y tan pequeñito y la llegada como llegaba muy arriba nos cabía la posibilidad de hacer un gran pavillón con chill out museo no sé qué con exitazo y entonces esa es la llegada y cómo hacemos estructura metálica y tal y todo envuelto como un paquete con una chapa perforada que permita la ventilación punto y así es y eso es lo que hicimos aquí veis la ventilación por todos los lados como llega por un lado el perdón la escalera pues es un bulto que le sale por allá y la ponemos pues muy bien pues lo que va saliendo el interior que tiene que ser un poco refreshing ¿no? porque oye ahí es que el calor de Zaragoza era por la noche cambia totalmente y ves lo que era y tal ¿no? bueno esa es la iglesia de Rivas que la no lo veis esto fue también en chapa aquí tengo unas historias que son fascinantes fascinantes pero no da tiempo cuando termine eso fue un encargo del Obispo de Alcala un encargo del Obispo de Alcala el Obispo de Alcala Rivas pertenece al Obispo de Alcala sí Rivas pertenece al Obispo de Alcala llegamos hasta Campo Real sí joder que chulo esto era el Obispo de Alcala que tal que le ha ido y el Obispo me encargo esto ese es el tercer proyecto el tercero ya estaba a punto de decir su eminencia entonces hicimos ese último y bueno y él estaba obsesionado con que yo si queréis en otro momento hablaremos del sacro que es un tema que me interesa muchísimo yo no creo en los espacios direccionales creo que la liturgia después de la liturgia no segunda y especialmente la sección del concilio pide ya espacios más centralizados con permitan esa participación activa de los fiendes en fin bueno lo que sea no os he discutido hablar de eso pero el el Obispo se empeñó direccional y con retablo que es el retablo retablo hablar del retablo es hablar del periótopano señor obispo vale mucho tiempo que el retablo bueno total el espacio era el solar era muy estrecho y muy largo muy largo y con una forma curva por allí y entonces me dijo aprovecha hasta el último minuto bueno y entonces aprovechamos hasta el último metro y tal y lo hicimos finalmente en Corten porque había un una persona de la parroquia un parroquiano que tenía una posibilidad de conseguir acero Corten o en precio y entonces me dijeron en Corten al principio siempre te dicen es una oportunidad un señor de la parroquia si si porque todo indica que que he sido yo que he dicho yo que para contrastar con el plan de hoy un señor de la parroquia que me lo digo de verdad si la vida es muy divertida la vida es muy divertida la gente piensa y al principio como lo de la piedra como lo de la piedra de Gonzalo que digo pero no me sé es que con Coster es la piedra la piedra esa del chavete de la sierra de 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 se puede dar la vuelta a las cosas ¿no? bueno y el corden pues puso en corten y es es una iglesia maravillosa hecha con dos duros porque es una estructura metálica un revestimiento de corten y por dentro plaguir punto y los panesitos de oro y el pan de oro sí que entre un poquitín trascarse la polaina hay que rascarse y tal pero esta iglesia que está impecable porque el cura es fantástico de los mejores que he tenido nunca hay que seguir allí se ha hecho sin dinero os puedo contar historias en cuanto termine de aquí de la historia historias de no querer el 10 el altar pagó otras flores todo y la mirad y la eso tiene trampa porque el marqués de la esperanza cuando yo tenía 21 años iba allí y le estaba que llevo que llevo a todos los clientes te pides a tus clientes que tienen pasta, que financien eso y tiene unas joyas esa iglesia tiene unas joyas tiene unas joyas, bueno perdón, no os voy a meter rollos y es eso explota luego por ahí porque el obispo quería un retablo le voy a hacer un retablo de luz y era un retablo de luz y es que explota todo hacia allá y al interior aparecen esos es una cosa de y luego esto al interior es ese retablo de luz todas esas cosas que tienen uno de los paños está hecho con pan de oro para que tenga esa luz un poco dorada y tal y aquí aparece la virgen para poner la piedra de esperanza la santa mónica aquí llorando pagada por la marquesa de la esperanza que era con un chico joven que se dedicaba que se llama Javier Martínez no, Javier River Javier River que es una maravilla tiene una maravilla y yo le he encargado así los santos niños del seminario de la caixa me hizo los santos niños muy bonita con el saco está en la fachada la tiene tres obras es ese Javier es un monstruo pero yo le descubrí porque él estaba haciendo vídeos hacía videoarte no hacía estructura e instalaciones Sfem ¿te acuerdas Javier? y yo le dije tienes que hacer una virgen una virgen una virgen esta y le dije mira una virgen mira vamos a aprender de es una virgen muy divertida porque tiene solamente escala manos y pies y además un burruño que cosa le dije esa sí es de Santa Teresa mira que maravilla Bernini esa es de Santa Teresa una cara maravilla una mano desmayada unos pies y aparecen ahí y tal y demás y mira y la Santa Mónica también aquí una cara un brazo desmayado unos pies que llorando por el pueblo de San Agustín que entonces era santo claro bueno ¿por qué es Santa Mónica? Santa Mónica la pata es la iglesia Santa Mónica el Cristo ese maravilloso este Cristo que hay aquí mira este Cristo mira este Cristo que es una joya yo quería que José Luis Sánchez que es el gran escultor ha muerto ya pobre de los años 60 el que cambió toda la escultura religiosa en los años 60 con Javier Carvajal con Fisac con todos los grandes que hicieron la revolución me hiciera Cristo era un homenaje a una persona que ha sido todo en el arte sacro religioso arte sacro de los 60 entonces fui a verlo tenía ya 70 y tantos años y le dije quiero un José Luis para mí quiero un Cristo no un Cristo no yo ya no trabajo con lo que sea quiere que hacer una obra y tal no trabajo y también pero cada vez la convicción y tal vamos a su museo y me regala este maravilloso Cristo del año 60 me regala no lo regala la iglesia y dice lo último que voy a hacer para la iglesia es esta cruz eso sí lo fundió él que podía los candeleros y la los candeleros que están aquí detrás y tal de que os que vuelvo os deja lo dicen esto capillero santísimo os puedo contar una historia de esto esto lo pintó Siria todo Siria es un pintor que viene a estar formido pinta siempre cuadros dos por dos con unos bastidores con tela de camión que hace no sé qué y tal pero yo quería que me pintara la camión y se ha dicho trasto a mi dinero fui y le llamé un día que venía aquí a le dije José Manuel quiero enseñarte la iglesia que estoy haciendo ah una iglesia pero bueno yo creo que no había una iglesia desde que le bautizaron si es que le bautizaron pero bueno y y lo dice él no lo que os voy a contar puedo contarlo porque no lo ha contado él en público si no no lo ha contado pero y y le llevo ahí pero como has engañado al obispo te cae la caña estaba y estaba y llegamos a la capilla del santismo que estaba vacía y y aquí ¿qué pasa? esto es la capilla del santísimo no necesito virgen ni nada porque como tiene el cristal de arriba estás dentro de la virgen pero quiero que todas las paredes estén pintadas así ya tienes pensado en ti hombre qué maravilla oh vamos a hacer aquí una cosa fantasia que sí pero José Manuel hay un problema bueno no hay dinero bueno pero siempre ya llegaremos al acuerdo y dice no, no me has entendido no hay dinero quiere decir que no hay nada de dinero tienes que pagar tú todo y hacerlo gratis ¿cómo? y los ejercicios y los bastidores y tal sí para hacerlo breve se fue a Estados Unidos se fue a Estados Unidos hizo los veintitantos cuadros estos increíbles hombre hablamos siempre con esto ¿no? y era la creación porque hace cosas así un poco heavy muchas veces y tal y dice no, la creación y entonces aparece ese es el el Espíritu Santo con el aquí viene padre hijo y Espíritu Santo y la creación de las tinieblas y el hombre y la mujer y el hombre y la mujer vienen como manos que tal no sea que bueno muy divertido lo hicimos todo eso y se enteran había una exposición de arte sacro en la fundación Carlos de Ambed se enteran de que Siria iba a hacer algo y me dice oye tú por favor ese tiene que venir digo pero no va a estar hasta febrero y tal no, es que esto se inaugura en septiembre pues lo siento bueno pues lo cambiamos lo cambiaron a que se expuso todo allí antes y luego se llevó y está instalado aquí pero lo divertido si me permites lo divertido es que ah no os he dicho ah no es que es que como le convencí digo no hay dinero pero hombre como que no hay dinero no no tienes que pagar tu todo pero hombre como voy a pagar yo todo eso y tal y entonces me vino el Espíritu Santo que veas que cuando me iludita ¿no? y dice José la limosna borra la multitud de los pecados oye y será me dice no, no, no eso no lo digo yo eso tiene si te sientes pero bueno y tal y lo hizo y dos años después tres años después me llama y dice Nacho voy a Madrid y tal podemos comer juntos porque yo me encantaba un jabo que le encantan los jabos y y nos vemos y nada más ver me dice Nacho no tendrás otra iglesia que vuelva a pecar ¿no hay alguien en el cielo? ¿no hay cosas que vuelva a pecar? bueno, perdón bueno aluminio aquí me encontré se me pasa en la ferida es una casa maravillosa ¿no viene la planta? no, no viene la planta vaya qué absurdo bueno es una casa en la Florida que tiene un jardín espectacular era la antigua embajada de Japón con árboles maravillosos impresionantes pero claro con unas raíces impresionantes y ahora no podía hacer una casa tenía que hacer una casa con sin zapatas corridas sin ningún tipo de cosa con pilares que no tocaran las raíces toda metálica y toda de aluminio y toda metálica y aluminio una casa enorme que no cabía todo eso entonces son pabellones pabellones de aluminio como veis esa es la el museo la parte de museo con una lámina de agua la otra parte de relax con otra lámina de agua la casa no toca el suelo en ningún sitio todo deslizan los bueno es enorme aquí veis el tamaño de una persona comparado con eso es un poco pabellón ni es pero en plan con todas las ventas que tienen y siempre con todo eso que no que no toca el suelo y tal pero y ahora ya termino un poco prefabricado voy a poner dos iglesias ¿por qué prefabricado? porque no tiene pasta las dos cosas esto fue el obispo de Córdoba el museo de lo del Papa uno las últimas cosas que hice con Monseñor Asenjo lo pasamos nos dieron bofetadas a todo plan a Monseñor Asenjo y a mí nos dieron bofetadas por todo tipo por todas partes y tal y pero bueno termina el acto y a Monseñor Asenjo le hace un obispo o que poco y en verdad no hay mirada con mi corazón que hombre y entonces el obispo el encantador como había restado escrutidos en el dolor el día de la toma de posesión en Córdoba me dijo Nacho el día la primera iglesia que hagamos la vas a hacer tú ¡ah! fenomenal sí pero claro la primera iglesia era luego no hay dinero no hay dinero eso lo sabéis la iglesia no tiene dinero y me dije bueno tiene que ser una nave una nave una nave industrial como de los polígonos de tal así prefabricado y tal una nave y tal una nave prefabricada bueno el sitio era esto y todo eso es un prefabricado de industrial claro porque un prefabricado entonces la nave es una nave es un prisma que solamente tiene gran fachada hacia aquí aunque en realidad eso es lo que da la plaza eso es una calle y tal y la fachada tiene pues una cruz para que quede claro y tiene campanario lo cierto yo que no estoy contra los campanarios para veces empeñan los obispos el que haya campanario metido aquí dentro y tal y por el otro lado es muy plano es muy sencillito y tal pero claro una iglesia tiene que tener entonces por dentro el espacio es un sitio muy todo un gran volumen de techo pintado que está muy bien como estamos en Córdoba y el obispo quería tal no sé qué y de perfectarlo bueno pues al fondo hay un lucernario enorme que viene luego lo metemos aquí viene toda la luz con un muro de pan de oro ya sabéis que en Córdoba o metes toneladas de oro en esto o te pese de su niño todo entonces yo me sorprendí porque no recuerdo el nombre el que hizo la restauración del hospicio que tiene mucho pan de oro es barato sale barato sale barato al final resulta bueno hay un falso pan de oro que sale muy barato pero luego en la utente con pan de oro no sale caro lo único caro es el tío que te va cogiendo el eso y tal y lo pecan y luego con el pincelito y luego pero bueno es tiempo total y aquí también está aparece todo ese techo es un techo pintado claro no hay dinero no quiero pintar todo el techo no es un pecador bueno en este caso no encontré un pecador mis clientes estaban ya muy asada casa y que ados ya me invitaban a comer y entonces lo que hice fue una casa divertida digo vamos a ver ya está claro porque esto son doscientos no cuatrocientos sesenta metros cuadrados de pintura que vienen así tan claro esto oye una gente pintando allí pues lo mismo se tiran mucho pecado mucho pecado de que hacer pintando eso y entonces lo que hice fue cogeron unos chicos jóvenes fenomenales que me pintaron que me pintaron una cosa así de este tamaño así y por sus pecados y eso que están empezando están empezando y entonces luego lo escaneamos con un escáner de altísima definición y lo ampliamos y lo pegamos sobre unos elementos que se podían pegar y tal y con una crua nada más con un brazo y tal dos tíos lo pusieron en una semana y hasta pintado bueno y entonces aquí el fondo es esta virgen maravillosa aquí veis el lucernario como el techo aparece por aquí ya son una serie de almas que van hacia Jesucristo que está por aquí subiendo en dorado y tal y aquí está la virgen y el lucernario y esa virgen es muy divertida también cogí a Javier Martínez ¿no le conoces? hoy Javier Martínez tienes que encargar de cosas Javier Martínez es un tío que yo le conocí en la en la Academia de España de Roma y después comes allí con los académicos y con los chicos que están pegados y había un chico que había hecho unos una vaca y un sardo y unos animales que estaban en escallola por los patios impresionantes y pregunté y dice no sé si es Javier y tal llame Javier y se vino a tomar y ahí y oye Javier yo estaba haciendo la iglesia de Villalba ¿te acuerdas? la iglesia de Villalba que tiene un Cristo maravilloso a la estación a la estación de frente tiene un Cristo maravilloso y tenía que hacerme un negro y no un mierda los artistas que yo con los que funciono son más bien abstractos gestualistas y tal y necesitaba gente que hiciera figuración no tiene que hacer sardos hace un hombre todo animal no hace otro ¿no? y entonces le dije tú ¿me puedes hacer un Cristo? hombre que no he hecho nunca figura una ah quiero y tal y trabajamos maravillosamente con él el primer Cristo que me hizo era el típico Cristo así resucitado con la bandera tiene que ser otra cosa ¿no? mucha más gran Cristo que resucitado y le dije conmigo y tal el de Villalba que joya y luego fue tan joya y luego le encabraron la Virgen y ahí ha empezado y ahora se le dice a la tesada y este es el que me hizo esta que también es la Virgen de la Consolación ¿cómo es la Virgen de la Consolación? pues no tengo ni idea pero que consuele y entonces pues dijimos pues una niña que está llorando ahí y tal en el regazo y la Virgen le está diciendo venga hombre no llores y vosotros venid aquí también tan si estáis bueno pues es un poco eso ¿no? la niña aquí aquí se ve la niña con esto la ventana el altar está pintado por Fernando Paola también la Capilla del Santísimo este altar la sede y el amón los hizo otro tío muy divertido que está exponiendo ahora el Cristo también es de un chico joven en fin las luces y la Iglesia Ponferrada bueno termino oye porque esto la Iglesia Ponferrada es muy distinta porque está en medio de edificios muy altos de viviendas y tal y por lo tanto yo pensé que debía ser baja siempre contrastando ¿no? y con lucernarios eso sí muchos lucernarios que entraran aquí y entonces no sé si se ve aquí esa la entrada y tal el interior antes de tal esto pintado por Fernando Paola y tal no sé qué ah bueno no madera nada termino porque estaréis aburridísos pero madera es muy divertido en Guadalmina pues son unos chicos fenomenales ¿no? muy amigos y muy tal pero quiere hacer la gente de Guadalmina y ya dices pero una que no vas a hacer la casa en Guadalmina blanca como todas y con panderitas y con no sé qué ¿no? y entonces como ella ella es una actriz muy conocida porque está hasta en Bali y tal y no sé qué y de repente dijo ah no pues en Bali hay una cosa de madera madera la única cosa de madera que hay en Guadalmina y esto es de madera esto es de madera aparece y es por fuera pues muy ciega y tal torna muy ciega con veis las cosas de madera que vienen y luego en cambio hacia el otro lado no es un monstruoso panel de vidrio que son cuatro que deslizan y se meten hacia el otro lado y no necesitas porche porque todo el estar todo el estar entra por allá el vidrio y ya está en el porche vives ahí en el la escalera que es de madera bueno estas son las que estoy haciendo ahora aquí en la meto que son más de madera y bueno punto punto y he puesto el trivasor ah esto sí me divierte este es un pleno que me dijo todos los escuadrados siempre recto y tal le he hecho algunas curvas en Miami en los que era una casa y entonces tienes mi gran maestro en la casa de las canoas que es una maravilla voy a hacer la casa de las canoas un poco más o menos aquí en un campo de golf para que sea muy golf y entonces esta es la casa que hemos hecho ahí en Cortés que como veis es todo totalmente así bueno estas son las infografías pero esto es la realidad o sea todo con curvas que vienen no sé qué patios curvos un punto brasileiro pero de vez en cuando uno tiene que meterse un poco cachazo en vena ¿no? a ver si si sale ¿no? y dices a ver si soy gafas y bueno oye pues muy bien brasileiro ¿no? está hecha es genial ¿no? poder engañar a los clientes así no venga claro ya está porque no ya voy a hablar más que es un rollo espero que os haya aplausos si hay que hacer una pregunta por ese estaréis apuntados yo sí ¿eh? yo sí que estás apuntado claro lo comprendo eso no habrá ¿no? no la fuerza que todo lo que está me dice ahora sí incluido tú bueno porque que tienes cero así para ser un ancianito que me han jubilado que mal lo llevo la jubilación lo llevo de mal el arquitecto no se jubila hasta que se muera ya pero como claro te digo con lo que me costó sacar la catella y a la porra a ver patada en el culo es que este mundo en lo que mismo no sé yo si es suficiente para arreglarlo no porque efectivamente lo puedo decir o sea la gente tiene una vida de trabajo de cultura de preparación le dejas que a la nueva generación de Diana en tus socios es esto pero yo yo creo que puedo decir todavía a estos chicos un poquitín de experiencia y de cosa y de leer he leído mucho más bueno es lógico no le ha dado tiempo ¿no? pero que todos mis alumnos ¿no? que todos mis alumnos y algo les citas y le dices Tafuri ¿de quién? mandé que no han leído a Tafuri que no han leído a nadie una cosa ¿tú ganaste un concurso aquí en la cara de la vida para decir un parque pero bueno te ganas y te lo puedes ¿sabes? sí tenía no para hacer un parque no gané el concurso para el Museo de la Lengua el Museo de la Lengua el Museo de la Lengua pero no se hizo nunca ganamos el concurso que era precioso era donde sale el aparcamiento ese aparcamiento había hecho un muro bajo todo el hormigón y un gran prisma que salía era muy esa época muy mentesrosa un poco así y tal ¿no? heavy bestia y era el muro rosado pero era hormigón pero un hormigón rosado más como el ladrillo no el ladrillo pero digamos con ese mundo como el de como el de Alcácer de San Juan ¿no? era un hormigón y contable y era un proyecto precioso y no se pero hay un gran edificio hecho ahí no se hizo ¿el qué? prejarrinca y encima de la parcamiento ah bueno si entonces nos dejaron hacer el ayuntamiento perdón el aparcamiento hicimos el aparcamiento porque ese tenía un aparcamiento enorme enorme y tal y nos dejaron hacer el aparcamiento pero no el edificio hicimos ese aparcamiento con algunas cosas divertidas pero eso no ha estado nunca terminado pero yo espero oye diciendo aquí oye perdón dale el más gordo que es el este muy chico teniendo aquí a este amigo tan inteligente y tan brillante yo espero que podamos finalmente hacer lo del lo del convento que es que es un proyecto ¿qué? perdón que se quedó parado se quedó parado no pero ahora se va a hacer el museo el madrazo no no el museo de la ciudad se va a hacer en el museo de la lengua entonces la última cosa que yo había cambiado era que era el museo de los madrazo ahora ya no sé de la ciudad pues eso ya ¿dónde está? todo lo que todo ¿dónde es? el hospital de San Lucas el hospital de San Lucas la plaza la plaza la casa de los debía Nacho aquí mismo la reja de hojas que hay de Acero de San Lucas y todo el suelo toda la reja de hojas que hay es de Nacho y todo el suelo que son adoquines es un gran bosque de hojas que hay que es aquí aquí está aquí a ver a ver a ver a ver esto es miren aquí está exacto es este espacio que hay aquí esto era el museo de la lengua ¿verdad? no era esto es el la naranja la naranja esto es la un naranja que hiciste en las fachadas no esto es la un naranja esto no es el museo de la lengua no el museo de la lengua era esta esta fachada que era hacia aquí y que luego se ha hecho una plaza un abarcamiento que es lo único que se ha hecho el abarcamiento el abarcamiento San Lucas San Lucas un empedrado un empedrado y unas cosas que son como unas hojas así una valla hecha de hojas que era bueno pues no se puede hacer nada pues la única que se puede hacer la cultura hagamos solo una reja gaudiniana es muy divertido porque en la casa dicen cuando la primera cosa que hizo fue la baña y no tenían dinero para más y entonces esa baña de palmeras así que es muy bonita verdad pues un poco esa nos ha hecho los formos de la baña y que la baña sea pues un poco donde está el abarcamiento con sus pilares perdón te he interrumpido no no donde está el abarcamiento con los pilares por la banca estaría eso hecho en coordinación con el museo sí o sea que se puede hacer no bueno no yo creo no no porque la estructura del museo ya caería encima del antes estaba planeado ese aparcamiento en base a la estructura del museo pero ahora como no se va a hacer pues ya se ha hecho un aparcamiento claro me encantaría muchas gracias hay leche a ver si sale eso sería como es un diálogo alcalde bueno a ver me encantaría porque la verdad es que bueno siempre es bonito hacer cosas así pues ya ahí lo único que vamos a hacer fue las hojas la baña un aparcamiento que está bien y tal pero que ahora un aparcamiento o sea que lo único que tiene que ser es que los coches entran cómodamente salgan cómodamente y no se rastre la plaza está ahorita al norte realmente no tiene uso ¿de acuerdo? no tiene uso por eso nuestro edificio nuestro edificio daba azul los edificios era una tira así así una tira así que daba azul hacia allá y se cerraba hacia la calle hacia el había había una especie de muralla un poco de muralla y tal y en cambio se abría hacia el jardín que el jardín ya tenía sentido desde el punto de vista de que era un sitio una ampliación del del edificio ¿no? pues nada bueno perdón ¿puedo decir alguna alguna pregunta o algo o sencillamente nos vamos de copas yo te voy a preguntar también dos cosas dime claro lo que has dicho o sea de lo de la iglesia está de Córdoba lo que decís que habías impreso para ponerlo en el techo ¿en qué material es? es un un ¿cómo se llama? un esto adhesivo un vinilo 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 adhesivo de ese tamaño como así para que lo puedan entre dos personas coger eran vinilo autoadhesivo efectivamente esa es la cosa lo escaneamos con un escane de altísima definición maravilloso es que no se nota es impresionante ¿no? y y lo fueron colocando y luego curiosamente ¿sobre qué va a tener? escayola para para pladur pladur que tontería todo el esto es de pladur todo es baratísimo pero por ejemplo fíjate es curioso porque habían puesto un pequeño trago cuando yo fui a hacer una visita de obra que estaban y les dije esperad hasta que llegue porque ya saben pues los nervios se hayan sentado y siempre pasa lo que pasa que no hace mal y entonces pero es curioso porque pudieron despegarlo despegarlo y lo despegamos con un enorme cubitado y tal y lo volvieron a pegar y está bien felizmente habían empezado por la parte que no se ve que era la parte de arriba del despegarlo ese de ahí y bueno pues como como ha resuelto en la iglesia de Cortén claro esto está sometido a donar hidrataciones y contracciones bestiales están todos son blancas solapadas 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 para que dilaten perfecto escapas muy bien escapas me gusta muchísimo me voy a quitar esto pero tu interlocutor era directamente era lo mismo ¿verdad? era lo mismo debe ser si lo es una persona de una sensibilidad de la alta moderna o no no tenía ninguna explícalo no porque explícalo ¿cómo le dice? ¿por qué? ¿como ha dicho? ¿como ha dicho? ¿pato? ¿pato? ¿como ha dicho Jenny? a ver que eres un encantador de serpientes pero una serpiente querida no es un obispo no es un obispo ¿sabes? y... sin nada ¿por qué? no, que hagas en un solo lengu y si no... a ver si no una vacina y si no otra ¿eh? algo tenemos que hacer algo porque oye una valla de hojas es muy poco ¿vale? estamos dedicando el libro que le vamos a regalar con todas las obras de la universidad con las... hace un foto que miren con las... vete a la cocina y saca el vodka no, no que no me voy ya ¿eh? si sacáis un vodka nos da las 4 de la mañana aquí con las historias oye, pero que sí como está firmando Remy vamos a hacerles una una imagen todos aquí subidos venga con Nacho venga tú monta aquí aquí venga venga aquí venga aquí que bueno que bueno no 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 Gracias.